El que fue como jinete suplente también con la delegación de Entre Ríos. Hoy está por esta copa Horacio René Curuché. Arrancó el Cachirreyes, bastó y encimera. Ahí lo tiene al jinete suplente, que ahora también quiere ganar el aplauso. En esta categoría el Cachirreyes la gana. Y es tiempo de jineteada. Con el vasco escamperón, y en el tiempo pescuesero. Aquí nos quedamos en el palo del medio, otro, otro de los jinetes. Y arrancó un punto fuerte para adelante, le echó la lonja, firma en el lodo como el tira de Corpiño. Esta sí me gusta, es para el aplauso, le tiró la careta al jinete. ¡Cachó recibiendo las palmas! El ganador de la copa Horacio René Curuché, por suma de puntos, Correspondió al jinete Cachirreyes. Entrega el señor Mario López. Felicitaciones Cachirreyes. Por esta copa, que se ha disputado en el mes del jinete entrerriano, nada más y nada menos que con el recuerdo de Horacio René Curuché.